... Siete jóvenes viajaban como ocupantes de un auto y una camioneta por ruta 5 a la altura de Camino de la Redención... ...cuando según la versión de los mismos, fueron atacados a balazos desde otro vehículo que los acorraló. Dos de los jóvenes de 22 y 25 años fueron alcanzados por proyectiles 9 milímetros. Uno de los heridos fue baleado en la cabeza y el otro en maxilar y hombro. Ambos se encuentran al momento fuera de peligro según informó la policía. Las víctimas dicen no reconocer a los atacantes y los detectives de la cuarta zona califican al hecho de confuso. Ahora tratan de establecer los motivos del ataque y de identificar a los autores.